¡Hola babies! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal El día de hoy les traigo un video más conocido como las confesiones de la tía Emma Ah, mentira, en verdad no se llama así Pero les dejé una historia en mi Instagram para que ustedes pudieran hacer sus confesiones melocochonas, ¿cachai? Entonces ahora vamos a revisar alguna de ellas, si quieren parte 2 me avisan para seguir porque son muchas las confesiones Algunas son bastante raras, así que vamos a ver qué onda con el video La confesión número 1 dice Hace poco estaba enfermo, no era COVID, era un resfriado fuerte Lo que pasa es que todos se habían enfermado menos mi hermano, que me cae mal Un día en el que él no estaba en la casa, yo tosía en su almohada y pisé su almohada con mis zapatillas Bueno, al final también se enfermó ¿Por qué? ¿Por qué eras así con tu hermano? La decepción, la traición amigo ¿Te hace bullying o algo? No sé, cuéntame Aquí tenemos otra confesión y dice Estoy con mi pololo y no sabe que me como a su primo Check Y vive en la misma casa Check Estoy viendo tu foto ahora con tu pololo ¡Qué pedo! Oye, amigo Aquí tenemos otra confesión que es un poco triple, triple, triple X Ah, ¿por qué? Un día por eso te dejaste de ver un salón de las hermanas ¿Qué me echaste de la verdad? Le tía triple, triple, triple Si al decir triple ya era tres veces En mi primer oral le vomité toda la pierna Y él me besó luego del vómito ¡Qué pedo! ¿Por qué? Bueno, si te besó después del vómito es amor Yo tengo una mini story time con eso Pero no, no, como No, no así No así Una vez yo tomé harto elixir Mucho, mucho elixir Y vomité, pues Porque, bueno, fue hace varios años, chiquillos No crean que yo ¡Uy, la micro! No crean que una sigue igual, ¿cachai? No, una ha cambiado y ha crecido bastante madura Y en ese tiempo yo está Pucha, llevábamos como meses con el Sebastián Mostré la hilacha al tiro Porque así sabe ¿Qué? ¿Qué? Prosigue Mostré la hilacha al tiro, po Porque yo me curaba y vomitaba, po ¿Te acordás? Ah, de veras, siempre, po ¿De qué pensabas que iba a contar? Nada Nada ¿Qué le pasaba? No he dicho nada Yo no hablo de mi idea personal, amor Yo no he hablado de nada Yo te miré nomás Me miraste así Para ver qué ibas a contar Ya, la cosa es que yo decidí mostrar la hilacha al toque Porque así no se podía decepcionar más adelante, ¿cachai? Y entonces, si mostraba el hilacha al toque Y me veía en mi peor faceta Y me aguantaba Era amor verdadero, ¿no? Y me acuerdo que una vez vomité Y yo le decía Un besito Y yo llenaba vomito Y tú me diste un besito, po Tú me diste un besito Había que hacerle lo más, po Me dio un besito Aquí tenemos otra confesión Que es por WTF Confieso que me caen mal las voces de los niños chicos ¿Por qué? Hola ¿Por qué le caían mal? Hola No, esa es como la voz de... De todo De... ¡No, no! Me sale igual Amo a mis tres hijos Yo quería ser mamá Pero muy seguido Me encierro a llorar Estoy mal Wow Eso es un poco triste, amiga Pero... Es que a lo mejor te hace falta ver un psicólogo Yo siempre les digo esto a los babies Cuando están deprimidos O tienen muchas cosas en la cabeza O qué sé yo Que... Para que entiendan Que ver un psicólogo No significa estar loco Significa que uno tiene Pucha, desordenadas ideas a lo mejor O... O... Estás triste Te sentís mal Y hablar con alguien Siempre puede ser bueno Y siempre puede ayudarte a solucionar las cosas Así que si te estás sintiendo mal Y te encierras a llorar Yo encuentro que quizá tendrías que ver Igual tenemos que ponernos en el contexto Tenís tres hijos Estáis encerradas Estamos en pandemia Como que tenís derecho a llorar O sea... No lo encuentro tan... Tan descabellado Ahora si es muy seguido Me acuerdo que a lo mejor tendrías que hablar con alguien Con mi pololo nos creímos ustedes Cuando vamos al súper Nos grabamos Pero para nosotros ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un canal? Que sea divertido Ah, en un canal Y yo los vería Ustedes me avisan Y yo los veo Pero qué chistoso ¿Verdad? Bacán igual Aquí otro baby me dice Emita, ¿tú crees que a veces es mejor no contar los planes a amigos para que así resulten? Yo creo que los planes... Bueno, depende, ¿cachai? Porque si tenías amigos así como bacán, amigos Que tú sepas que sean de años Que hay mucha confianza Que haya cariño mutuo Y que sea todo recíproco Es que es una superstición No, no es una superstición Yo encuentro realmente Que si tú tienes planes para algo Quieres que te resulte algo Tienes que Antes de contarlo Esperar que te resulte Esa es mi opinión ¿Por qué? Porque si bien Tú quieres contarle a la gente Que estás preparando algo Que estás haciendo algo Que se yo La gente no siempre es buena Entonces uno Pucha, no te digo que no confíes en tus amigos Pero uno nunca termina de conocer a la gente Entonces hay que ser un poquito más desconfiada quizás Las malas vibras son fuertes, weón Y las malas vibras te pegan O sea que si tú quieres hacer algo ¿Qué pasó? Salió la wea del que tenis poca batería ¿Qué pasó? Ah, ya ¿No se todavía está grabando? Sigue grabando, si se No, no hay nada No, se lo voy a mover ¡No! Ah, ya Se va para poner Se derra El estilo de magito Ya, entonces Lo que yo te digo Es que trates de aguantar Cuando quieras hacer algún proyecto Alguna cosita Para ti Para tu pareja Para tu mamá Contarlo Porque la mala onda Es fuerte Y te pega fuerte Así que hay que tener cuidado Una vez me tiré un pego fétido En el auto con mis suegros Y mi pololo Empezaron a decir Que estaba hediondo Y yo seguía el juego Y nunca supieron quién fue Pero fui yo Se tiraba un pego hediondo En el auto de su suegros Y su pololo Y nadie supo Quién fue Y ellas decían Uy, qué hediondo Yo también he hecho eso Uy, qué fe, tío Y tenéis todo el popoca al dúo Ah, ya Aquí tenemos otro Otra declaración de impuesto Anacel Un primo me envió su pack Y quedé como ¿Por qué tu primo hace eso? Ay, qué onda, love Qué pedo ¿Qué onda tu primo? Un cochino Qué mierda Manda fotos de su pito Sin que se las pidan No, y no es eso Ya Una pareja ¿Cachai? Que lleva harto tiempo juntos Y como que de repente No sé Por la pandemia No se ve nada Harto rato Foto de tu pito No, no de tu pito Le estáis viendo el pito A tu primo Y probablemente Se ha aparecido Al de tu tío Y probablemente Se ha aparecido Al de tu papá O al de tu mamá Ay, aquí Salí con un chico De un chat De citas Madú Y ahora llevo Más tiempo De embarazo Que de poloneo ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Porque salí Hicieron en la primera cita Y empezaron a polonear Unas dos o tres semanas después Ay, qué fichita Estoy enamorada De mi ex Que es el hermano mellizo De mi actual pareja Y padre de mi hija Wow, wow, wow Ah ¿Es mi video de en blog? ¿Estás enamorada De tu ex? Que es el hermano mellizo De tu actual pareja ¿Pero cómo? Ah, pero estoy enamorada No quiere decir Que haya pasado algo Porque igual sería como extraño Que primero Anduviera con un hermano mellizo Y después con otro ¿O no? Puede ser Uno nunca sabe La vuelta a la vida O sea que lo amas ¿Qué cuático es eso? Más encima Tenía un hijo Con el otro hermano No entiendo nada Está muy cuático No sé qué consejo Podría darte acerca de esto Porque en verdad Esto no es un video de consejo Y es un video de confesiones Así que pucha Aquí tenemos otra confesión Confesión Un amigo me rechazó Así que me estoy comiendo Todos sus amigos Por venganza ¿Por qué? ¿Por qué? Si te rechazó Él se lo pierde O ella se lo pierde Si a ti te gusta Comerte a sus amigos Cómetelo Pero por venganza La venganza es mala Mala y envenena el alma Y la envenena Ah, la que ven Pero es verdad Así que No sé ahí No sé Aquí tenemos otra Cuando chica me hacía pipí Y mi hermana lo planchaba Para que no me retaran Le encargo el horror a pipí ¿Por qué tenía la pieza Pasada pipías? Aquí nos dicen Confieso Que mi padre no sabe Que soy bisexual Y de género no binario Yo creo que en estos tiempos Ya Es como Menos complicado quizás Contarle esas cosas A tus papás Y yo creo que debería hacerlo O sea Probablemente Como los papás de uno No tienen tanta noción No saben tanto de esto En estos temas Igual debería como introducirlo O introducirla ¿Cachai? Decirle No sé Pues papá Sabes qué Me gusta esto Soy aquí Me gustaría que me llamen así Que se yo Pero yo creo que debería hacerlo Porque ya no es tan tabú Como antes O sea Nunca debería haber sido tabú Pero lamentablemente Hace unos años atrás Esto era Acuático Era acuático Por decirlo menos Claro Entonces yo creo que ahora Va avanzando La gente avanza Pues ya aprende Entonces debería contarle Bueno Dependiendo de cómo es tu papá O tu mamá Tampoco si tú ves que son unos tiranos No sé Pero yo creo que deberías tener más confianza Y contarle tus cosas Aquí tenemos otra confesión Que dice Confieso que estoy harta de mi pololo ¿Y por qué sigues con él? ¿Qué pedo? Yo soy de la política De que si ya no te gusta No sigas ahí ¿Y tú? ¿Se estáis harto de mí? Chao hermano En un principio Tratar de conversar Y tratar de solucionar los problemas De limar asperezas ¿Cachai? Claro ¿Cachai? Pero si después de todo eso Ya no Uno ve que no hay como una vuelta atrás O un cambio Chao hermano ¿Qué es esta confesión? Confieso que una vez Iba en un bus Y me tocaba pedir la parada Para bajarme Y le dije al señor Bajan porfa ¿Qué estás hablando de eso? ¿Cuándo fue la última vez Que te hiciste en los calzones? ¿Pero esta es una confesión? No es una pregunta Si esta es una confesión Es que siempre quito preguntarte eso Next La misma baby me hace otra pregunta ¿Alguna vez copiaste en una prueba ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Por qué se murió? Eran confesiones baby No preguntas Un besito Confieso que me compro dulces Y me los como antes de llegar a la casa Para no convidar ¿Estás hecho eso? Sí ¿Conmigo acá? No Amor ¿Estás sincero? Sincerate Sí, como que uno cuando es grande Ya quiere compartir las cosas Pero Bueno, quizás uno va al negocio Y en vez de comprar dos dulces Comprais seis Y compartí uno ¿Qué choto? No sé Pero igual lo entiendo Los dulces son una cosa Que es como una pasión ¿Cachai? Me pasa con el chocolate Que igual siempre termino compartiéndolo Inevitablemente Como que veo esas caras Y Veo esas caras ahí pidiendo Rogando por un poco de chocolate Y yo digo Bueno, ya Y al final me termino comiendo dos cuadrados De la barra de chocolate Pero está bien Porque uno está en una vida saludable ¿Qué es un chocolate? Cuando tenía tres a cuatro años Iba al súper Y me robaba chocolate Y cuando mi mamá me cachó Me pegó el chachazo Bueno, sí, pues está bien No robar Si querís cómete las cosas adentro Ay, ¿por qué? Yo también voy a robar No ¿Cómo que no? ¿Por qué no estáis sacando Nada del súper? Yo no estoy comiéndote las weas Sin pagar ¿Y qué? Dime que tono hay esto No No Yo mal De repente Su casa y de nadie Pero Hasta que mi papá me dijo No, qué es eso, weas Y parlo a dos Sí, yo igual La verdad es que cuando la chica Varias veces comía dentro del súper Y ya cuando uno crece Es como No Eso está mal Nosotros conocemos un gallo Con el Sebastián Que entró al súper Y se comió un pollo asado entero ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? No, no Creo que vean mis videos En todo caso No sé No, Nika Pero se comió un pollo asado Pero además Quizás si hay gente de día alemana Y vean los videos ¿Por qué están en gota desde acá? Es de día alemana Se comentó alto en las calles Por allá por los 2014 ¿Cómo estás de azul? Se comió un pollo asado entero O sea, te creo No sé Por su cajita nuggets Su cajita papa frita O no Su juguito Pero un pollo ¿Qué onda? Aquí tenemos otra confesión Confieso que fui infiel en mi relación Y siento culpa todos los días Pero si lo confieso No habría perdón Entonces ¿Por qué lo hiciste, amiga? Si ahora te sientes con... Mira, yo entiendo que de repente Puede haber uno que otro problema Con tu pareja Que a lo mejor se sientan distanciados No te quiero juzgar ¿Cachai? No lo quiero hacer Pero tengo que juzgarte Ah, no, mentira Pero el punto es Que si... En tu relación hay algo que no está bien Tú lo hablas con tu pareja Ahora, si va todo súper bien con tu pareja Y lo cagaste Igual lo encuentro como súper What the fuck O sea, deberías tener tu culpa ¿Cachai? Deberías hablarlo Porque... ¿De qué te sirve tener culpa? O sea, vaya a explotar un día Y va a quedarla a cagar Yo creo que deberías conversarlo Con tu pareja, ¿no es cierto? Así es Esas cosas se tienen que hacer Muchas veces el consejo que te puedo dar Aunque esto no es como para dar consejo Es para leer con sus confesiones Pero yo te doy ese consejo, amiga Confiésale a tu pareja Que le fuiste infiel Y no sé Las infidelidades son difíciles de perdonar Así que... Bueno, te deseo mucha suerte Y espero que no lo vuelvas a hacer Perdóname No sé si me puedo reír Perdóname Cada vez que estornudo me hago pipí Quizás tienes tu suelo pélvico suelto Deberías ir al doctor Perdón No, no me da risa No quiero que lo mismo le interprete Igual pusiste como una carita así Como de... Y me dio risa Pero otra carita es así Entonces igual me dio pena Puede que tengas tu suelo pélvico suelto Eso pasa Ya no piensen que solamente a los abuelitos Les puede pasar eso A la gente joven también Entonces hay una operación de suelo pélvico Que te firman eso ¿Cachai? Y ya no te orináis más Yo te lo aconsejo Aquí tenemos otra confesión Que dice Soy bisexual Y mi papá no lo sabe No digas quién soy Obviamente no voy a decir quién eres Porque no corresponde Porque es un confesionario Y aquí pueden liberarse ¿Cachai? No les voy a decir nunca los nombres Pero yo te aconsejo Que deberías comentarlo con tu papá Ya hablamos de este tema hace un ratito Y ya no están los tiempos Como para andar ocultando esas cosas Y es normal O sea... ¡Oh, qué buena esta! Esta fea gente vendiendo packs falsos ¡Pucha! El que puede, puede, ¿no? ¿Qué pensáis tú? Igual esta fal está mal ¿Qué pensáis tú, mi amor? No sé, porque yo lo gasté... A lo mejor necesitaba plata Está dura la cosa Está dura la cosa A Tupac 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 Confieso que no me gusta bañarme Y soy la burla por eso Obvio, igual me baño ¿Sabes qué, baby? A mí me encanta bañarme Pero no lo hago todos los días Porque me da paja Básicamente Pero cuando alguien me sienta un olorcito A popín O alguna cosa Ahí me pueden decir cualquier cosa Antes Yo creo que no, ¿no es cierto? Porque uno igual se lava por aquí y por allá Entonces Nah Si no te gusta bañarte No lo hagas Obviamente No es sano tampoco Que estés dos semanas sin bañarte ¿Vocachai? Entonces yo te recomiendo Que te bañes cada tres días Báñate cada tres días Y lava tu popi Y tu pipí ¿Cada día? Cada día Y te lavas tu axilita Y si transpiráis mucho Bueno, ya tenés que bañarte Y no es cosa mía ya, po No te puedo andar solucionando la vida Ah, ya Aquí tenemos Otra confesión Pero esta confesión es como ardiente Me gustaría tener sexo con una mujer Tengo 48 años Igual he sido una loquilla en la vida Estoy mal ¿Por qué voy a estar mal, corazón? A lo mejor quieres experimentar ¿Eres bisexual? ¿O eres hétero y te da curiosidad? ¿O eres lesbiana? ¿Y quieres probar? No, porque si fuera lesbiana No estaría ahí Confesándome esto Tení 48 años ¿La has pasado bien entonces? Bacán, igual Necesito más información sobre esta historia ¿Eres casada? ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? Cuéntame más Confieso que me da terror El hombre que sale en la caja de cualquier No lo puedo ver ¿Pero por qué? Bueno, igual Igual a mí me daría cosas O sea, es el hombre del cuaque Fui al mall hoy Tosí y me tiré un peo Media plancha Pucha, chiquilla A mí me ha pasado ¿Cuántas veces eso? Que, de hecho No sé si les conté Pero una vez en el colegio Estábamos jugando a la pinta Con alto A la pinta con alto Y bueno Me subí a un banquito Que había en el colegio Y me caí Y se me salió un peo Sí, un pedo Una ventosidad por el lado Y la cosa es que todo el mundo Cacho que fui yo Porque me caí del banquito Y me caí solo Y como que todo Baja la EMA Y yo sé como Yo creo que es más triste Cuando eres chico Cuando eres adulto Te pasas como por el logitín Ya cuando Me tiré un peo ¿Y qué? ¿Y qué? Como que ya me da lo mismo Pero cuando eres chica Y más encima El que te gusta Estaba ahí Es como que Es un poco traumático Pero como te digo Cuando eres adulto Es como Bueno, me cagué Ya Yo creo que ya Lo vamos a dejar hasta por ahí Si ustedes quieren Que sigamos haciendo esto Porque me quedaron montones Montones Por ver Lleguemos a 5.000 likes No le estoy pidiendo mucho Los likes son gratis ¿Ya, baby? Así que si te gustó este video No olvides Compartirlo Suscríbete al canal Dejar tu suculento like Y Déjame lo que quieras En los comentarios Porque aquí leemos todo Recuerden chiquillos Que hay montones más Para seguir viendo De verdad Hay muchas Así que Nada Dejen sus 5.000 likes Y les mando un besito En la axila Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!